Pero ese creceos y multiplicados está más allá de lo que la mente terrena, humana, de una persona no entendida en lo que es la religión como tal, opina, la interpreta, lo toma a la ligera, como se dice en su aspecto, por satisfacer en un momento determinado un deseo, una pasión, por satisfacer su punto de vista, por satisfacer aspectos de la sociedad. Pero no olvidemos que también las Sagradas Escrituras dicen en uno de los diez mandamientos de la ley de Dios que es no fornicar.